Eduardo Martínez Selmes, rector de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, dijo que hasta el momento no es de su conocimiento. La denuncia que anunció interpondría hacia su persona al director de la Facultad de Odontología, Amilcar Sosa Velasco. Respecto al proceso electoral por el que atraviesa la UABJO, manifestó que efectivamente la comisión electoral fue electa y ahora corresponderá a ella definir los destinos de este proceso democrático, fijar plazos, fechas y formas para llevar a cabo los lineamientos para la elección del próximo rector, esto como parte de la norma que fue aceptada y aplicada en el año 2008. Esto durante la ceremonia por el reconocimiento de la Facultad de la Unidad Académica de Bellas Artes, ubicada en el ex convento de San José en la Plaza de la Danza. No sabría cuál es el objeto imputado en persona, pero él está en la libertad para poder hacer la manifestación libre de sus ideas a través de los causas legales correspondientes. El día viernes en sesión pública y ahora corresponderá a ella dirigir los destinos del proceso electoral, fijar fechas, plazos, formas que están contenidos ya en los lineamientos para la elección de rector, que es una norma que fue aplicada y aprobada por el Consejo Universitario. Me parece que los universitarios, esta es muestra de ello, estamos preocupados y ocupados en la labor diaria. La definición de quién es la persona que va al frente aún no la ha tenido, no ha sido notificado. Seguramente en los próximos días la comisión electoral estará sesionando. Por supuesto el reconocimiento de la Escuela Facultad de Bellas Artes es muy importante, no solamente nos va a abrir la perspectiva de poder participar por mayor recurso, también nos abre la posibilidad de incrementar matrícula y hacer que nuestros maestros también se comprometan en la participación de la mejora continua. Con imágenes de José Antonio Reyes, informó para MBM Televisión, Carime Cruz.